Como os he dicho en la presentación, hoy vais a aprender cosas muy interesantes sobre el huevo y lo primero que os voy a decir es que es la proteína más importante ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y él solo no los puede sintetizar. Primero quiero mostraros, este huevo ha sido puesto por las gallinas que habéis visto hace un momento. Vamos a ver la diferencia que hay con uno que no es fresco, que lleva ya 8 días, 10 días y es en lo siguiente. Vosotros mismos lo podéis apreciar sin que nadie os diga nada. Mirad, lo primero que vemos, vamos a ver si me ayudo de esta... Lo primero que vemos es que tiene dos claras, una y otra que está un poco más esparcida. ¿Veis? Esta compacta y luego esta que está un poco más esparcida. Bueno, pues eso solamente lo tienen los huevos que han sido puestos hace unos minutos. Yo voy a tomar un huevo de aquí, que este tiene pues unos... Bueno, lo vamos a ver y os voy a enseñar cómo se sabe si un huevo es fresco o no es fresco. Bueno, en principio han salido dos yemas, sorpresa. Mirad, no es fresco por esto. ¿Veis una burbuja de aire que hay ahí dentro? Pues en este huevo vais a ver que no la tiene. Este es el fresco y este es el que lleva 8 días. Ese es el fundamento por el cual cuando os dicen que un huevo es fresco o no, o para saberlo hay que poner en un vaso con agua. Contra más lenteja de aire, contra más burbuja de aire tiene, más flota en el agua. Pero cuando es fresco, la burbuja es tan sumamente pequeñita, vamos a... Es tan sumamente pequeñita que es del tamaño de una lenteja. Casi no se llega a apreciar. Es la única forma, bueno, una de las formas muy seguras de saber que el huevo es fresco. No vais a ver ahí ninguna burbuja y mirad qué burbuja. Calculando aproximadamente, os puedo decir que este huevo no tiene menos de 10 días puestos. Esa es una base fundamental para que sepáis que estamos comiendo un huevo fresco. Bien, vamos a comparar ahora aquí las dos yemas. Mirad nuevamente. Una yema muy compacta, señal de una frescura inmediata de ha sido puesto, repito, minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y otra que se expande. ¿Dónde la veis aquí? No se ve. No se ve porque no es fresco. Este huevo tiene 10 días aproximadamente. Hay que tener cuidado en el consumo de los huevos. La cáscara es tremendamente porosa. Entonces no es impermeable. Es permeable. Y ahí por ahí pueden entrar perfectamente las bacterias. Una de ellas, por ejemplo, la salmonelosis. Y crearnos esos problemas. Un huevo crudo no hay que tomar nunca. Un huevo crudo nunca. La mejor forma de tomar un huevo es 4 minutos hirviendo. Es cuanto más digestivo es. Quiere decir que ahí aprovechamos todos los principios que tiene el huevo. Primero, tiene 2.500 unidades internacionales vitamínicas y gran cantidad de fosfolípidos. Muy importantes para el organismo. Repito que es muy digestivo. Cuando lo tomamos duro puede resultar indigesto. Y si lo tomamos frito, aparte de que se destruyen parte de los principios, puede resultar tóxico. Debido a que, ¿recordáis el programa anterior o dos anteriores? No estoy ahora muy seguro. ¿Cómo os enseñábamos? Que el aceite nunca debe sacar humo. Pues cuando se fríe el huevo en aceite y este saca humo, ya estamos tomando un alimento tóxico. Porque el aceite es tóxico e incluso cancerígeno. ¿Recordáis también al bioquímico colaborador del programa, Teo, que nos explicaba que nunca el aceite debe sacar humo? Porque este es muy tóxico. Pues estos son uno de los fundamentos que queremos enseñaros del huevo. Y ahora vamos a preparar unas recetas, unos remedios con huevo. Con clara de huevo y con yema de huevo. Con la clara vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a utilizar otro huevo. Lo voy a poner aquí. Y... Bueno, en este caso... Voy a utilizar la yema. Esto lo recuerdo yo... Esto lo recuerdo yo de muy niño. Voy a dejarlo ahí, que no se me caiga. A ver, ahí. Recuerdo de muy niño. Cuando una persona se encontraba de caída, falta de memoria, sin fuerza vital, le hacían lo siguiente. Vino rancio, lo hervían. Voy a poner la cocina. Incluso lo he visto en personas ancianas, muy ancianas, cuando estaban desvitalizados, falta de memoria, de concentración. Utilizaban vino rancio, que lo hervían. Y lo que hacen es añadir una yema al vino rancio. Mirad aquí también cómo ha salido lo que os digo, la burbuja de aire. Este podrá tener unos seis días aproximadamente. El anterior tenía como unos diez. Eso es lo que detecta, para que veáis en otro ejemplo. Bueno, pues ahora aquí el vino empezará a hervir y diluiremos la yema con el vino. Y las abuelas decían que el efecto que tiene sobre la memoria es muy rápido. Quiere decir que varios días tomando un huevo cocido en vino rancio, iba a venir muy bien, por ejemplo, para los nietos cuando iban al colegio. Pero principalmente en personas mayores les daba muchísima vitalidad, muchísima fuerza, muchísimo vigor. Esto ha estado hirviendo durante tres o cuatro minutos y ya está listo para ser tomado. Las abuelas, como he dicho antes, lo mandaban. Hay que tomarse todo, ¿eh? Cuando flaqueaba la memoria o cuando uno se encontraba excesivamente débil. Se puede tomar dos veces por semana y estad atentos porque seguiremos hablando del huevo y de sus propiedades.